¡Suscríbete al canal! Si es de tu agrado, apóyanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Date mano, te deseo, sigas teniendo un excelente día, miércoles 4 de enero del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, después de dos días de lo acontecido ahí en Chihuahua, sale a llorar la gobernadora Maru Campos. En donde pide de manera encarecida, por favor, que el tema no sea politizado. Le pide a todos los actores políticos que no lo tomen como bandera. Es increíble el cinismo que maneja. De veras. Pero en este tema en particular, yo no veo que, lo dije en un video anterior, que vaya la senadora Xochitl Galvez a presentar una demanda, que salga simplemente a hablar al respecto, a decir qué está pasando. Porque hay tema de corrupción ahí y eso tal parece que no le importa, porque ahí en Chihuahua un gobierno panista se gobierna bien. Según ellos. Y que podían solos con el tema de la seguridad. Es lamentable. Pero las cosas caen por su propio peso. Vean esta partecita. Donde sale a llorar. Y. No se esperaban este ataque por parte. De otro chayotero, Ruiz Helly, que simplemente se le fue a la yugular al PAN y al PRI. En una situación en la que simplemente, y qué bueno que hablen de la realidad, vive la corrupción en Chihuahua. Escuchen ustedes esto. En el final, tenga manera de accionar en territorio juarense. Quiero hacer un llamado a todos los actores de la vida política, así como la sociedad en general. No politicemos estos terribles acontecimientos. Sí. Por supuesto que en el gobierno del Estado asumimos la responsabilidad correspondiente. Y por eso, tomamos acciones contundentes para cambiar de fondo el problema de inseguridad, así como el sistema penitenciario. La violencia, y particularmente la violencia generada en los penales, es un cáncer de años que afecta a todo el país. Y hoy, estamos viviendo las consecuencias de la corrupción y la inacción de generaciones y administraciones del pasado reciente. Y como en todo lo demás, el compromiso de este gobierno ha sido, y seguirá siendo, poner en orden la casa para arrancar el problema de fondo y dar soluciones definitivas a los juarenses. A la ciudadanía, no les sirve de nada ver a los políticos echando culpas. Lo que los juarenses necesitan son resultados. Los gobiernos de todos los niveles hemos jurado protegerlos. Y la paz solo será reconquistada de manera conjunta. Por último, que quede muy claro, nadie puede dañar la integridad, el patrimonio y la paz de la ciudadanía y salir impune. La capacidad de acción de nuestras corporaciones de seguridad están en un proceso de renovación. Y la fuerza del Estado es cada vez más apta para frenar cualquier hecho que pueda dañar personas inocentes. Y será usada también para proteger la paz de los juarenses. Muchas gracias por su atención. Seguiremos informando. Pues yo ahí nada más escucho un nivel de incongruencia al máximo. No ganamos nada con echar culpas y echó culpa de la administración pasada. Que también se termina de sepultar porque fue una administración panista. Digo, que a lo último se hayan puesto a pelear. Ya es punto y aparte. Pero fue una administración panista. Que en su momento aplaudían. Y ahora dice, no debemos echarnos culpas, debemos buscar soluciones. Con todo respeto, gobernadora, pero su partido es al único que se ha dedicado en estos últimos años. A según ellos, echar culpa de que todo es por culpa, valga la redundancia, del actual gobierno. Y ahora usted sale a decir que es culpa de administraciones pasadas del Estado. Es decir, del propio panismo. Y también cuando le preguntó, le preguntaron que por qué había una caja fuerte, por qué el neto tenía un millón setecientos mil pesos. Ahí en esa caja fuerte, su respuesta muy inteligente fue, no se trata de un tema de haber visto o no haber visto. Lo único que estamos viendo es la incompetencia del actual gobierno panista de Chihuahua, que es idéntica a la anterior administración panista de Chihuahua. Los chihuahuenses votaron por el cambio, pues yo no sé de dónde está ese cambio, porque yo he estado hablando durante estos días con todos mis amigos de Ciudad Juárez y me dicen que la cosa está igual o peor que cuando gobernaba el PRI. Sí, quién sabe, pero es la opinión que ellos tienen. Está terrible el asunto. La gobernadora, como si nada pasara. Hugo. Bueno, Maru Campos no ha hecho grandes cambios del proceso que siguió Javier Corral, a pesar de que hemos visto, Eduardo, cómo en la transición, pues al parecer Maru Campos se iba a ir contra todo, porque realmente quien le hizo la vida imposible fue Javier Corral, por un lado. Bueno, le hizo la vida imposible y más después que le agarraron a que a Maru Campos, el exgobernador que hoy está preso, a Eduardo, pues le había dado varios millones de pesos. Sí, exactamente. Ahora, Eduardo, para mí eso me hace imposible. Estamos hablando como si esto no estuviera ocurriendo en un territorio y en un edificio o en una serie de edificios muy, muy bien focalizados. ¿Cómo puede ser que ocurra esto? Y no sepan los fiscales o los encargados de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal cuando lo que estamos viendo está a la vista. Esto a todas luces es complicidad, Eduardo. No puede interpretar. Oye, y si desde septiembre del año 21, ¿cuándo llegó Maru Campos? En 21. ¿No han podido hacer nada? Pues estamos fritos, ¿eh? Por supuesto. Estamos fritos. O sea, quienes manejan la cárcel son los delincuentes. Y la peor estupidez, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, es meter en una misma cárcel a criminales que provienen de bandas contrarias. Porque como se matan afuera, se matan adentro. Por supuesto. Yo sigo sin entender por qué estos delincuentes del fuero federal están en cárceles estatales cuyos niveles de seguridad siempre son mucho más defectuosos que los que hay en las cárceles federales. El neto y todos estos deberían haber estado desde cuándo en la de alta seguridad del altiplano. ¿Desde cuándo? ¿Por qué no están ahí? Pues porque se han de mover muy bien sus abogados. Ya debería haber muchos jueces que dicen no lo podemos mover. Ahí están. Muertos y más muertos. Bernardino. Sí, Eduardo. Desafortunadamente es así. Pero ya lleva esto años, 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 años y años y más años. Y te lo digo a nivel constitucional. En 2008 se hizo una reforma y dentro de todas las características del sistema penal acusatorio también se habla de la reinserción. Una de las reformas pendientes en el sistema carcelario de nuestro país, de todos lados. Porque esto es ahorita allá en Chihuahua. ¿Qué va a pasar en otros? O ha pasado en otros estados también con estos problemas. ¿Qué es lo que es que realmente se necesita? Primero, recursos para poder reformar todo el sistema penitenciario y atacar la corrupción que hay dentro. Oye, pero también ciertos controles. No, perdóname. Sí, Eduardo, pero para poder... ¿Cómo están haciendo armas y armas y armas? Es que imagínate que un equipo detector de armas sea lo más caro del mundo. No, no, Eduardo. Y de verdad que esos son armas, pero hablabas de una caja fuerte. ¿Cómo me dio una caja fuerte? También como entró el arma, entró la caja fuerte. Pues sí, imagínate nada más. ¿Por qué no puedes revisar diario? Pues podría revisar diario la cárcel. ¿Revisas diario? Pues claro que sí. Luzma. Oye, pues todavía creo que el arma y la caja fuerte son una cosa que puedes mover, meter y sacar cuando quieras. Pero que había un jacuzzi, o sea, y hay una instalación hidráulica, construcción, o sea, en verdad es un tema muy profundo. Y además yo creo que, como dices, Eduardo, hay una complicidad tanto del gobierno estatal como del gobierno federal. Porque si los abogados del NETO se movían bien o hacían sus movimientos para que NETO siguiera en Ciudad Juárez, eso no significaba que el gobierno federal no tendría que poner atención porque había un reo que digamos... Un fracaso de la Fiscalía General de la República. Si no pueden llevar a un río de esa peligrosidad a una cárcel federal, ¿quién está trabajando en la FGR, no? O implementar un protocolo nuevo para proteger esa cárcel. Porque legalmente todavía no se pudiera... Todo está por escrito. Nos quedan 30 segundos. ¿Quieres añadir algo, Ramsés? Sí, más rápidamente. Las personas que salieron de la cárcel, yo creo que la violencia va a aumentar porque ya no tienen que perder. Ahorita el problema va a ser, toda esa gente que salió no tiene nada que perder y Ciudad Juárez va a estar en problemas. Ciudad Juárez y muchas otras zonas del país, eh. Cuidado. Y eso es lo lamentable que ante esta fuga se corre el riesgo de que en estos días la violencia crezca ahí, en Ciudad Juárez. Y de igual forma, estar atentos. Porque... Pues nos afecta a todos. Y lo más lamentable, fíjense. Una situación que se presenta en un gobierno panista que era obligación del gobierno panista a tener el resguardo, la seguridad, puede causar esto en varios estados y ya la acertaron. Sería culpa del gobierno, del gobierno actual, del gobierno federal. ¿Qué panistas? ¿Y qué nivel manejan? Panistas y periodistas son tal para cual. Nos vemos en una siguiente misión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor, Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente misión.